¿El promedio de dos cursos se puede saber si? 1. El cuarto medio A tiene promedio 5-8 2. La razón entre hombres y mujeres del cuarto B es 7-9 Veamos. Información 1. Vamos a hablar del cuánto medio A Para el cuarto medio A me dice que el promedio es 5-8 Ya, lo que podríamos hacer O vamos a pensar que para obtener el promedio necesito la suma de las notas Dividido por la cantidad de notas, que no tengo idea cuánto es Y eso me tiene que dar el promedio Y me parece que solamente con esta información No puedo saber ni la suma ni la cantidad de alumnos de ese curso Veamos con la 2 La 2 nos dice que la razón entre los hombres y mujeres del cuarto B Entonces tenemos el cuarto B La información que tenemos del cuarto B es que la razón entre hombres es a mujeres Como 7 es a 9 Y de aquí Solo con esta información No puedo sacar cuánto es la cantidad de hombres Y tampoco cuánto es la cantidad de mujeres del cuarto B ¿Por qué? Porque no tengo un total de alumnos Entonces, esto no me ayuda mucho Ahora, si yo junto la información Menos, porque este es el cuarto A Y este es el cuarto B Y con ninguna de ellas individualmente yo puedo hacer algo Por lo tanto, aunque la junte Es imposible Me parece que requiero información adicional Alternativa correcta La E